Esta Vuelta a Colombia continúa rodando por la costa colombiana de lo que vimos en la contrarreloj individual, un Oscar Sevilla bastante fuerte y también un grupo de corredores que le pueden hacer etapa, le pueden hacer carrera al español en busca del título de la versión 2016 de esta Vuelta a Colombia. El mismo Oscar Sevilla lo dijo. Ojalá sigan trabajando, ojalá los organizadores de carrera les pongan más carreras de contrarreloj para que sigan probándose, sigan haciendo grandes test para un futuro seguramente en Europa. Como en el Movistar de Omar Mendoza, Colombia también tiene con qué pilotear en una contrarreloj. Creo que todas son importantes, las dos contrarreloj, la de hoy y la de Palva van a influir mucho en la clasificación general. En esta especialidad, en el orgullo paisa, la ruta de la marca Walter Vargas y Juan Pablo Rendón La contrarreloj también deberían de prestar de alta importancia, hacer más largas o meter más contrarreloj dentro de las carreras grandes. Sería muy bueno porque a nivel mundial nos llevan mucha diferencia. Hombres que demostraron que tienen pedal para romper el cronómetro. Eso es como me decía Oscar, una contrarreloj desde que se sale es a forzar, a forzar, a forzar a lo que uno más aguante y pues eso como que lo va adquiriendo uno al medio del tiempo. La próxima contrarreloj se lanzará el sábado en Medellín, pero será de montaña. Por eso, para los hombres del orgullo, la labor de esta semana será cortar el lote y ser protagonistas de las fugas. Bueno, como habíamos dicho, esta primera semana de la Vuelta a Colombia será de mucha costa y luego nos iremos hacia el interior. Esto es lo que hemos registrado en tres días en la costa colombiana. Dos días de competencia con la Cámara de Hora 13 Noticias. Una servita de leche, coca de coco y estas también son de coco con leche. Arjona hizo sentir su dulzura. Este es enyucado. ¿Enyucado? Bolas de tamarín. ¿Cómo se hace este enyucado? Eso se raya la yuca, se le echa coco, anís y su azúcar y se coloca en el horno hasta que esté. Y Turbaco su alegría. Estas dos poblaciones del departamento de Bolívar mostraron lo mejor de su cultura en el paso de la Vuelta a Colombia. Nuestro municipio se caracteriza por ser un municipio garante del pollo de mazorca y el queso. ¿Y por qué salieron hoy a dar esas degustaciones? Porque nosotros queremos que conozcan nuestro pueblo, lo hermoso que es su gente y lo que hace su gente. La Vuelta deja atrás al Bolívar con sus caciques para adentrarse en Sucre y preparar la llegada a Córdoba en su recorrido por 10 departamentos del país.